Bueno, pues el tema de bombarear aeródromos en simulador tiene su chiste y no solo es aventar bombas a lo wey, ¿vale? Pero justo de eso vamos a hablar hoy, así que bienvenidos. Pues bien, esto lo haremos sencillo como de costumbre, primero que nada, la teoría. Los aeródromos en simulador siempre están divididos en cuatro módulos o segmentos diferentes, los cuales tienen una determinada cantidad de hit points o puntos de vida. Por eso es que cuando checas el minimapa aparecen cuatro cuadritos de colores que pueden ser verde, amarillo, rojo o negro. Estos a su vez nos indican el estado actual de daño de cada módulo, siendo el color verde indicativo de un estado de puntos de vida de casi el 100% más o menos, el amarillo de un porcentaje por encima del 50%, el rojo de un estado casi inoperable y a punto de ser destruido, y el color negro por último nos indica que el módulo ha sido completamente destruido, por lo que no le quedan hit points restantes. Y esto último es sumamente importante porque si nosotros llevamos una buena cantidad de bombas o cohetes y atacamos, por decir, un módulo en color rojo, es muy probable que gran parte de nuestra carga se desperdicie, puesto que tal vez el módulo se destruyó solamente con dos bombas de las 10 que le tiramos y por eso es siempre importante priorizar módulos que estén en color verde o amarillo, ¿vale? Bien, luego es importante identificar cuáles son los diferentes módulos del aeródromo, que recordemos son cuatro, el primero de todos y más obvio es la pista, y a mi parecer es el más fácil de atacar puesto que es bastante grande. Luego tenemos la sección de hangares, que igual es algo fácil de atacar porque también pues es algo grande, y después tenemos la sección de barracones y área de suministros, que son algo más complejas de atacar puesto que son objetivos más pequeños. Pero bueno, como pueden ver en esta imagen que hice a partir de una en idioma inglés, que por cierto crédito es el carnalito que él la hizo en su momento, las diferentes zonas son fáciles de identificar puesto que básicamente son rectángulos más o menos delimitados por las estructuras y pues obviamente nuestro objetivo es atacar con bombas o cohetes. Bien, ahora, ya vimos anteriormente que estos cuatro módulos están representados en el minimapa por cuadritos de colores. Si por ejemplo queremos evitar desperdiciar nuestra carga en un objetivo ya destruido o casi destruido, hay que tener en cuenta el diagrama de abajo que nos indica que en base a la dirección a la cual despegan los aviones, podemos determinar cuál módulo es cada uno, y aunque suene un poco raro, en verdad es muy sencillo. Veámoslo en el siguiente ejemplo. Teniendo en cuenta el diagrama, podemos determinar que este aeródromo tiene muy dañado el módulo de barracones y el módulo de suministros ya está destruido, por ello no convendría atacarlos y sería más prudente atacar la pista o los hangares que están full. Sencillo, ¿cierto? Y es que da igual el lado en que aparezcas o la orientación del mapa, ya que la posición de los módulos siempre será igual. Por ejemplo, si volteamos el mapa, podemos ver en este aeródromo que los hangares y la pista están algo dañados y que aún son buena opción para atacarlos. Así que bueno, creo que en este punto ya está claro, ¿no? Que si por ejemplo atacas esta parte del aeródromo, no tendrás ninguna recompensa justamente. Pero bueno, igual si quedan algunas dudas, ya saben, abajo en los comentarios. Pero vale, vale, ya solo queda usar tus bombas o cohetes preferidos y ver qué tal te va con este tema. Por cierto, al momento de estar grabando este video, un carnalazo me mencionó que probablemente las recompensas por puntaje obtenido en partida simulador al bombardear aeródromos, tal vez sean algo nerfeadas por el caracol. Así que bueno, aún no hay información oficial sobre ello, pero es mejor que estén avisados. Igual espero que no sea el caso y que esta información pues les sea útil. Y bueno, yo me despido, pero no sin antes recordarles en suscribirse si no lo han hecho, activar la campanita, compartir o darle al buen me gusta. Y también agradeciendo a esos tremendos cracks que son miembros del canal. En serio, muchas gracias por su apoyo, bandita. Pero a ti también que has llegado al final del video, muchas gracias por tu apoyo, te mando un fuerte abrazo, se te quiere un chingo y felices fiestas de todo corazón. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!